de Vox. Señor Terch, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué valoración nos puede hacer usted del debate al que hemos asistido? Bueno, yo estoy contento. He visto un gabilondo absolutamente incapaz. He visto a un Iglesias muy desnortado y muchas veces como angustiado. Bueno, una Mónica García como agresiva, etcétera, etcétera, pero vamos, bastante desagradable. Y a un Edmundo Valt, que claro que está en una situación absolutamente imposible. O sea, que hay que perdonar toda esa especie de despiste que tiene también. Y después, bueno, pues había dos contrincantes ahí, sólidas. La presidenta un poquito sobradita en algún momento. Y a Rocío Monasterio, pues la he visto muy bien. La he visto muy bien en ese sentido. Yo creo que ha tenido un espacio, a pesar de que ella es, digamos, la única que está fuera de lo que podíamos llamar la pomada, que es la única que defiende, pues eso, pues que no haya toques de queda, es la que defiende la deportación de los menas, de migración ilegal, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones que la hacen, la distinguen claramente de todos los demás. Y yo creo que eso lo ha utilizado para hacerse un espacio que no era nada fácil. Porque se la podían haber, que es decir, que ahí tenía la posibilidad el otro grupo de ignorarla más y de centrarse todos en la presidente del Gobierno de Madrid. Y no ha sido así. O sea, en ese sentido, yo creo que ha sido interesante, pero yo creo que no pueden estar muy satisfechos los que quieren repetir el Frente Popular de un gobierno delirante allí. O sea, que no creo que estén muy contentos la gente en Moncloa ni en las demás terminales, digamos, de ese gobierno socialcomunista. Por lo menos, don Germán, ¿cree usted que aquellos indecisos que se hayan asomado a este debate por lo menos habrán sacado conclusiones claras acerca de los dos modelos de sociedad que se enfrentan y que nos jugamos en las elecciones del próximo día 4? Bueno, yo creo que sí, yo creo que está bastante claro. Ahí lo que ha habido es un momento, yo creo que posiblemente el que tenga preocupaciones serias sea Pablo Iglesias, porque la doctora o no doctora, no lo sé, pero la señora Mónica García ha estado más articulada que él, que ha estado un poco haciendo de falso jovencito cabreado. Vamos, en ese sentido creo que quizá tenga Pablo Iglesias problemas, problemas con las cifras. ¿Quién sabe? Sí, da la impresión de que Pablo Iglesias, que era teóricamente esa gran figura que bajaba a la arena electoral dejando del gobierno, ha quedado bastante, no sé, desapercibido en todo el debate, ¿no? Claro, él creía que le iban a recibir, que iba a bajar de la vicepresidencia y que toda la izquierda se iba a brindar entusiasta a seguirle, como ha visto, es decir, él es un personaje ya acabado, en muchos sentidos acabado, entonces de repente se ha encontrado con que es cola de ratón. Y la cola de ratón, pues moviéndose mucho, porque la cabeza del ratón, digamos, que es la chica esta, pues la chica esta lo ha hecho, yo creo que es más creíble desde esas posiciones suyas, sobre todo porque no tiene el baldón que tiene Pablo Iglesias, que es una trayectoria muy fresca, que es que a nadie se le ha olvidado, es decir, que ha salido del gobierno hace dos semanas y todos sabemos lo que ha hecho y todos sabemos que está cobrando lo de la vicepresidencia que nunca iba a cobrar, es decir, que es que no ha dicho una puñetera verdad en todas sus intenciones en los últimos años, porque ha demostrado que ha ido incumpliendo sistemáticamente todo lo que ha dicho. Después, el pobre Gabilondo no está, o sea, es un ausente. Es un ausente, tiene una incapacidad también para articular realmente un pensamiento que yo no sé, yo como profesor debe ser una auténtica tortura, vamos, asistir a sus clases, las clases de filosofía del señor Gabilondo, vamos, es como un potro de tortura, debe ser aquello. Bueno, pues… Que cortiga terminar una frase, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que ha sido un debate, vamos a ver, parece que no va a haber más con la presidente, pero bueno, yo creo que cada uno está haciendo su campaña, creo que hay campañas que están claramente naufragando, desde luego la del Mundo Val, desde luego la de Gabilondo, y ahora se trata de ver entre los comunistas a ver quién le pega más bocado, o sea, y parece que está en mejor posición en la falsa doctora o la doctora de verdad, no lo sé, que Pablo Iglesias, que a Pablo Iglesias realmente se ha dejado muchos pelos, está perdiendo pelo, pero vamos, muchos pelos en la gatera, con este año y medio de incumplimientos y de claras violaciones y desprecios a todas sus promesas, a todas sus intenciones y a todas sus afirmaciones. Bueno. Y yo creo que eso pesa, eso pesa mucho la gente, es cierto que hay una izquierda en España que traga cualquier cosa y que, pero bueno, pero todo tiene probablemente un límite, ¿no? Todo, todo tiene un límite, bueno, lo veremos el día 4 de mayo. Don Germán Tetsch, eurodiputado de Vox, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Un abrazo, un saludo, hasta luego.